Una de las cosas que más me impresionó era el frío tan impresionante que estaba haciendo en esa sala. Hola mi profe curioso, bienvenido a este vídeo que ustedes decidieron en la encuesta que yo les hice acerca de la entrevista. Sí, el día de ayer presenté la entrevista y quiero decirles cómo me fue, cómo me sentí, qué observé, todos los pormenores sin llegar a tocar detalles obviamente del caso. Sin lugar a dudas los casos pues obviamente son muy pero muy parecidos. Tengo la consigna de que a usted no le va a salir un caso que usted ya escuchó de pronto de otro compañero, el mismo caso no le va a salir porque presiento que los casos los están sacando cada una de las programaciones de entrevista al mismo tiempo en el país. Es decir que si compañeros de primaria estuvieron el día de ayer a la 1 y 30 también en entrevistas en todo el país pues a ellos muy posiblemente les dieron el mismo caso que a nosotros para si ellos llegasen a decir el caso pues no tenga nada que ver porque ya ese caso como tal lo abordaron el día de ayer. Entonces pienso que los casos los fueron sacando por días para evitar precisamente esto que les estoy comentando. Iniciemos entonces contándoles que me sentí muy bien en la entrevista. La verdad es que no es un secreto que nos estuvimos preparando muy bien durante mucho tiempo, casi dos meses para este objetivo. Y bueno iniciando como tal en primera parte, en primera medida llegamos a la institución educativa. Nos hicieron sentar primeramente en unas sillas entonces fueron llegando cada uno de los aspirantes y nos fueron sentando en una silla. Entonces yo fui hablando con algunos compañeros maestros que fueron llegando preguntándoles en qué grupo les tocaba porque éramos tres grupos al mismo tiempo es decir a la misma hora 1 y 30. Entonces me encontré casualmente con un amigo docente, profesor Darwin, a quien si está viendo este vídeo que yo creería que sí, lo saludo. Con el profe Darwin estuvimos en el mismo grupo, entonces nos pusimos de acuerdo desde un principio cuando él llegó, llegó como de tercero, estuvimos hablando y diciendo que debíamos de una vez definir roles claros y que si los otros profes pues no se animaban pues nosotros tomábamos esos roles. Luego llegó otra profesora y bueno, en fin, completamos como tal los cinco aspirantes de la entrevista. Importantísimo eso que les estoy diciendo mis profes porque qué bueno que ustedes hablen antes de que los ingresen al tema de registros y todo el protocolo que llevan en la comisión para el tema de la entrevista. Entonces ya sabíamos quiénes íbamos a entrar a la entrevista del grupo 3 de 1 y 30. Estaba el grupo 1 y 2 también allí. Del grupo 1, algo muy curioso, con el profe curioso, y es que del grupo 1 llegó una docente y cuando llegó un revisor de la comisión preguntando las cédulas para validar quién es, quién ya había llegado y quién no, pues a la profe se le olvidó la cédula. Total fue que este asesor llamó a un representante de la comisión directamente para ver qué se podía hacer y la profesora pues había dicho que ya la había mandado a buscar y todo este tema. Entonces, en fin de cuentas, las solucionaron el tema muy rápido, con tal de que a la profesora la reprogramaron para las 3 de la tarde, para que ella no perdiera como tal el tiempo. Le dijeron, tranquila profe, a las 3 de la tarde, tenemos un campito aquí, usted puede entrar con el grupo de las 3 de la tarde. Entonces la profesora se fue tranquila a través de su cédula y la reprogramaron para ese mismo día, pero a las 3 de la tarde. Nos ingresaron a una sala como de registro, nos ubicaron en filas, en hileras, dependiendo el número que nos correspondió. Hicieron un llamado del grupo número 1, grupo número 2, grupo número 3, a mí me tocó el número 5 en el grupo número 3. Nos ubicaron por hileras, nos explicaron todo, luego nos sentaron en otras sillas también en hileras, nos tomaron las huellas dactilares, nos dieron la hoja que debíamos firmar de consentimiento informado de por el tema de que iban a grabar nuestro audio en la entrevista y de allí, pues sí, prácticamente eso demora como media hora. En sí, la entrevista como tal inició a las 2 de la tarde. Cuando ya fue el tiempo, ya los entrevistadores estaban listos, nos mandaron a llamar, entonces nos llevaron como en fila india, todos íbamos allí hacia el salón. De hecho, ese día había Jin Day en esa institución educativa, no es que estábamos solos, estaban en los estudiantes, en sus clases, en Jin Day, en fin. Esto lo digo porque en algún momento en la entrevista hubo una interrupción allí en la puerta con el tema de los estudiantes, que debieron manejar un poco mejor esto. Entonces nos llevaron hacia como tal el salón donde iba a hacer la entrevista, un mini auditorio pequeñito, pero con buen aire acondicionado. Entonces allí en este salón nos hicieron ingresar, pero ya no en orden de 1 a 5, sino de 5 a 1. O sea que yo fui el primero porque yo era el número 5 y revisaron la cédula nuevamente y me hicieron sentar pues obviamente en la última silla. Estábamos ubicados de manera horizontal. 5, 4, 3, 2, 1, con los jurados al frente. La aplicadora que era la que nos hacía como tal seguir. Importantísimo, los bolsos una vez ingresan como tal al salón se deben dejar ubicados en otro lugar donde ellos lo indiquen y listo mis profes. Nos sentaron, nos explicaron cómo iba a ser el proceso. La aplicadora activó la grabadora que iba a tomar la voz de nosotros. Nos dijo pues hay muchas cosas que ustedes ya saben que no voy a mencionar en este vídeo porque ya se ha dicho en otros vídeos. Grabaron, tuvimos que dar nuestro nombre y el número que nos asignaron. Es decir, el número en el que estábamos en ese grupo. Nosotros éramos el grupo 3 y teníamos asignado un número. Por ejemplo, en mi caso era el número 5. Entonces yo dije Oscar de Viviz Castiglán, número 5, listo. Y ahí sí inició como tal la entrevista. La entrevista inicia pues todo muy protocolario. De hecho, los jurados sencillos, normales, se podía identificar quién era el psicólogo porque el psicólogo iba con su uniforme de psicología, con un uniforme bien tranquilo y listo. Nos explicaron, tenían ahí como un libreto de lo que tenían que decir, sobre todo para que quedara grabado. El psicólogo empezó a hablar, empezó a dar su discurso, todo lo que tenía allí y entonces empezó a darnos las tareas. Tarea 1 nos dijo lo que íbamos a hacer, la tarea 2, tarea 3, tarea 4. E iniciamos con la tarea 1 para la cual teníamos 10 minutos. Ustedes ya saben que la tarea 1 pues nos dan el caso, nosotros lo analizamos, lo resolvemos porque después de la tarea 1, después de esos 10 minutos nos daban 12 minutos para que debatiéramos entre nosotros y llegáramos a una conclusión y en tres minutos expusiéramos como tal esa conclusión. Entonces, listo, pasaron los 10 minutos, analizamos el caso, un caso muy común en las aulas, hice mis anotaciones, mis observaciones y listo. Entonces llegó el tiempo, se acabó el tiempo, la misma aplicadora nos decía falta un minuto y ya nosotros estábamos allí como alerta, llegó el tiempo de los 10 minutos, listo, tiempo. El entrevistador que en este caso el que tomó la vocería fue el psicólogo, dijo bueno ahora tienen 12 minutos para que expongan sus ideas, la solución del caso de cada uno de ustedes y lleguen a un acuerdo que deberán presentar en un siguiente momento de 3 minutos. Cuando iniciaron los 12 minutos todos querían hablar al tiempo, todos querían como tomar la vocería, entonces yo dije compañeros pues vamos a iniciar. El compañero Darwin pues ya me había puesto de acuerdo con él, pero los otros compañeros hicieron algo que no sé si se vio mal, fue que se pararon de su puesto y se vinieron hacia donde estaban nosotros, trajeron sus sillas e hicimos como un círculo. Chévere porque nosotros podíamos ver los nombres de las escarapelas más fácilmente y podríamos apuntar los nombres de cada uno de ellos y apuntar sus observaciones, pero ellos quedaron dándole la espalda a los jurados. Las cosas se dieron así, en algún momento vi que los jurados pues no les incomodó eso, entonces iba bueno listo. Corrimos más la grabadora de sonido para que quedara más cerca y pudiera como tomar la voz bien de todos, la recomendación fue hablar fuerte por aquello de que se registrara muy bien la voz de cada uno de nosotros. Entonces definimos en el mismo orden que teníamos asignado el número del 1 al 5, así mismo hicimos la intervención. Lo que sí no definimos fue el tiempo de las intervenciones, entonces estaban extendiendo algunos compañeros y yo como fui el último por ser el número 5, me quedó un poquito de tiempo. Cada uno fue dando su aporte muy valioso. Cuando me tocó a mí, como yo sabía más o menos que iba pasando ya bastante el tiempo, sabía que tenía muy corto tiempo, entonces no me quise extender mucho, simplemente apoyé los aportes que habían hecho cada uno de ellos e hice mi aporte diferenciado. Hice un aporte diferenciado al caso. Llegamos a un consenso donde el compañero Darwin definió, hizo los roles, muy importante que ustedes hagan los apuntes de cada uno de los aportes. Lo bueno de ser el último, el del número 5, es que usted puede hacer los aportes con calma el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Entonces yo prácticamente llené esa hoja con los aportes más importantes de cada uno de mis compañeros y cuando yo fui a decir mis aportes, pues como ya tenía el resumen de cada uno de ellos, no toqué temas de que ellos ya habían tomado. Porque va a pasar de que se van a decir muchas palabras parecidas o muchos abordes del caso parecido, entonces la idea no era decir lo mismo, sino complementar lo que los compañeros habían dicho. Listo, se acabó el tiempo, los 12 minutos, los compañeros volvieron a su puesto y el compañero Darwin, que era el número 4 que estaba a mi lado, pues hizo la exposición del caso. Listo. Luego de eso, pues como ustedes ya saben, viene una fase adicional donde nos dan el complemento del caso, que casi que le da el giro al caso completamente y nos cambia la perspectiva. Cuando sucedió eso, no nos dieron la solución del complemento del caso, no nos lo dieron en hoja física, sino que lo leyeron. Pero uno estar muy pendiente qué es lo que están diciendo e ir apuntando lo más importante. Si usted no es muy auditivo, ir apuntando de una vez lo que más se le vaya quedando y no porque el complemento del caso es cortico. Pero si usted no presta atención, después cuando usted le dé la solución, quizás se le van a olvidar algunas cosas y por olvidarle esas cosas, puede decir cosas pues que no van de acuerdo al caso. Entonces, ¿qué pasó? Nos dieron ese complemento del caso, yo apunté lo más importante de lo que iban leyendo, en este caso el psicólogo, el complemento del caso y listo. Otra vez nos dieron unos minutos, no recuerdo ahorita cuántos fueron, para volver a socializar y cómo abordaríamos como tal esta parte del caso. Cuando llegó este momento, pues me escogieron a mí porque vieron que yo tenía bastantes apuntes para dar como tal la socialización de la última parte del caso. Se acabó el tiempo, me dieron los tres minutos para socializar esta última parte del caso. Lo expuse con mis apuntes, con todo lo que habían dicho los compañeros, obviamente tomando todo lo de ellos. Quizás algunos compañeros dijeron cosas que no era el complemento del caso, no los corregí, sino que afirmé cómo era el caso y cómo yo tenía aquí en el complemento del caso. Porque en fin de cuentas, yo estaba representándoles a ellos en esa parte del caso. Y por último, pues como ya sabemos, un minuto, nos hacen una pregunta a cada uno, en el mismo orden del 1 al 5, nos hicieron la pregunta y teníamos un minuto para responder. Mis profes, eso se va volando, uno cree que no, pero esa entrevista se va volando todo, por ser todo tan mecanizado y tan contabilizado, el tiempo se va volando. En esa última pregunta, pues la verdad, prácticamente me correspondió hacer también como una síntesis del caso y los aportes valiosos de cada uno de ellos que ayudaron. Y eso fue todo, mis profes. La verdad, salimos contentos, felices, había buen ambiente allí en los compañeros. Al finalizar, debíamos entregar la escarapela y ya. Eso fue toda una experiencia realmente agradable. Creo que me fue muy bien o creo que nos fue muy bien al grupo en particular. Y bueno, esa era como tal la experiencia. Espero que aquellos que ya la tuvieron, pues también les vaya bien. Importantísimo, lo que pude observar es que la rúbrica que tienen es bastante amplia. Entonces, recordemos que ya cuando nosotros salimos, ellos plasman de una vez la calificación de cada uno de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Cuando finalicen todas las entrevistas, ya las calificaciones van a estar. Esto no es que se va a pasar a un software y todo eso, no. Ya las calificaciones van a estar en los formatos y van a ser registradas inmediatamente. Entonces, yo considero que si la primera semana de junio, que es como lo que creo que se va a acabar como tal el tema de las entrevistas, podríamos tener resultados de valoración de antecedentes y resultados de entrevista casi que al mismo tiempo, casi que en el mismo mes, casi que en junio yo creería que vamos a tener los dos resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien nosotros ahorita sentimos que el concurso va como lento porque no tenemos resultados de valoración de antecedentes, pues pongámonos a pensar que ya las entrevistas las abordamos y que va a quedar el mes de julio para reclamaciones, consolidar listados y quizás en agosto estemos en audiencias. Es como lo que yo puedo ver de este panorama que sí. Hace rato no tenemos desde el 14 de abril noticias del concurso docente o bueno de las fases que siguen, valoración de antecedentes, resultados y... pero ya la entrevista para el mes de junio, primera semana de junio, ya va a estar como tal lista. Recordemos también que si usted no va a estar de acuerdo con su nota que le asignen en la entrevista, usted va a poder acceder a la prueba y creería yo que le van a mostrar la rúbrica, no le van a mostrar la grabación, creería no, así va a ser, no le van a dar la grabación de toda la entrevista sino que le van a mostrar la rúbrica de lo que escribió cada uno o de cómo calificaron cada uno de los entrevistadores a usted. Entonces mis profes curiosos, esta fue mi experiencia, espero que cada uno de ustedes haya disfrutado como tal este vídeo y nos estamos viendo porque vienen noticias nuevas para nosotros los maestros, concurso docente, ya debe estar que salen los decretos salariales, entonces ahí estamos pendientes de todos. Un abrazo fuerte, dale like a este vídeo, compártelo, suscríbete si no lo ha hecho y si quieres apoyarme dale allí en el botón de gracias y me dejas como tal un aporte voluntario. Dios te bendiga y te guarda.